La unión de Philadelphia pasa por un gran momento ofensivamente. El equipo ha logrado notar goles y Katsper Chivilco lidera la tabla de goleador con cuatro en el 2020. Philadelphia está generando la química para funcionar en el ataque. Ahora, sin embargo, el próximo rival es el mejor en toda la liga defensivamente, con solo dos goles en contra. Jim Curtin habla del crew de Columbus. Cada jugador defiende como si su vida dependiera de ello. El entrenador Caleb Porter apuesto a todos a que contribuyen en el lado defensivo del balón. Y una buena defensa resulta en buenas transiciones. Entonces, cuando ganan la pelota y juegan hacia adelante, tienen la calidad para realmente castigarte. Uy, 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 uy. Y bueno, si hablamos del ataque de Columbus, según estadísticas de la MLS, el equipo lleva 12 goles a favor. Amigos, el partido será este miércoles a las 7, pero no se pierda la previa, solo en su edición en español. Y ahora terminamos con...